Hola amigos bienvenidos a mi canal, Pamela Franco, actual pareja de Cristian Domínguez, retornó a los escenarios luego de dos años y presentó a las nuevas vocalistas que la acompañarán en puro sentimiento, Isabel Enríquez, Azul Vela, Andrea Maestre y Molli Gereda. No soy la patrona, por si acaso, soy una más de las integrantes, comentó en el programa En Boca de Todos. Como se sabe, Domínguez es uno de los dueños de este grupo, de cumbia. Recordemos también que la cantante Tamara Gómez renunció por el ingreso de Pamela Franco, lo cual ella se abrió paso como solista sacando su primer tema borracha de amor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!